Esto fue desastroso, lo nunca he visto, fue esto, lo veo este ciclón. Perdiste todo. ¿Todo? Me quedé sin nada. Estamos horrorizados de ver esto que tenemos, estamos que, no sé, no sabemos ni qué vamos a hacer. El sistema en este momento pasa por una condición excepcional, que hay un cero total en el sistema, quiere decir que en este momento no hay servicio eléctrico en todo el país. Todo el mundo está trabajando y todo el mundo está ayudando. El sistema en este momento puede cambiar, pero para ahora, los expertos dirán que podría ser un huracán muy severo. La gente está tomando precaución de precaución. Cuando miras a un surge de esta naturaleza, eso es un peligro de peligro. Es un peligro de peligro. ¡Gracias!